No seguís en las redes y acá estamos, y toda la semana hemos estado recibiendo una cantidad de mensajes, cantidad de cosas muy amorosas, también alguna puteada, por supuesto, siempre nos comemos, pero bienvenidos, bienvenidas, estamos en la gran estafa, hoy es domingo y lo domingo, ¿qué se hace? Aparte de que algunos, bueno, tienen que laburar, por supuesto que hay mucha gente que tiene que laburar y hablando de eso, hablando de la gente que tiene que laburar, inclusive un domingo, mientras en el mundo se discute, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, decimos, bueno, pero hay tanta tecnología en el mundo, laburemos menos, o sea, se supone que es para laburar menos, se supone que tendríamos que tener la posibilidad de laburar 6 horas por día, algunos países ya están probando lunes a jueves y dejando el viernes, no se ponen muy de acuerdo, hay un gran debate, vos qué preferís, laburar el viernes o laburar menos horas, laburar 6 horas en vez de 8, algunos hablan de 4 horas de una jornada laboral de 4 horas, algunos son más extremos, algunos dicen, che, la verdad todavía tenemos que seguir laburando tanto, y ahí hay una cultura del trabajo, qué es esto, qué es pecaminoso, qué es levantarte a andar a trabajar, vago de mierda, no laburan, viste, lo que te quiere meter el sistema todo el día en la cabeza es que vos tenés que ser productivo, tenés que trabajar, si no trabajás, tenés como el mote, tenés la cosa, no, a este no le gusta laburar, la cultura popular tiene mucho sobre aquellos que no trabajan, le dicen murciélago porque no ponen ni el lomo, todas estas cosas horribles, tiene los plásticos de fábrica puestos, todas esas cosas que son denostativas a quien no trabaja, sin embargo a quien trabaja mucho se le detecta una enfermedad, es el enfermo del trabajo y se lo manda al psicólogo, se lo manda a algún lugar a que se trate de eso, lo cierto es que el trabajo se está discutiendo en el mundo, es una, la gran mayoría de la gente que va a trabajar en el mundo discute si realmente las condiciones laborales son las mismas, Argentina va al revés, ha inventado una categoría nueva, antes el pobre era el que no tenía trabajo, nosotros inventamos el pobre con trabajo, o sea el pobre que tiene que tener cuatro laburos para dejar de ser pobre, no un trabajo, es muy perverso lo que está pasando, es tremendamente horrible ver la desigualdad en el mundo y no la desigualdad ya esa que te muestra permanentemente en los documentales sobre el África y la gente mira eso y queda lejos, entonces bueno como queda lejos, bueno no sé, lo mirá, mirá que terrible y viene el fotógrafo internacional y te muestra la foto del niño africano y vos te sentís mal unos segundos nomás y seguís, sin embargo si esa persona estuviera más cerca, estuviera en tu barrio, ni hablar si está en tu familia, ni hablar si es tu hijo o tu hija que está pasando por esa situación, vos decís, ¿quiénes son los verdaderos motores de las economías en el mundo? los trabajadores, algunos más calificados ya entrados en la tecnología, que es otro capítulo que estamos abordando en un modo, pero con una velocidad increíble, y acá viene la pregunta, ¿hay que laburar más o hay que laburar menos? ¿hay una renta básica universal? es raro cuando los popes de la economía mundial y los popes de la tecnología están pidiendo una renta básica universal, ¿qué están tratando de decirte? miren, tenemos tantos robots, tenemos tanta rentabilidad, que si la gente deja de laburar, la única forma de custodiar los countries, va a ser que a estos negros y a estos desocupados le den una renta básica universal, o sea, va a funcionar como una limosna, no como una posibilidad de igualar oportunidades, como debería funcionar, bueno este es el piso, ningún ser humano tiene hambre, entonces cuando alguien te dice eso, te remite a la constitución nacional, y es increíble porque no me lo van a creer en casa, pero la constitución nacional dice que nadie puede pasar hambre, no, ¿qué está diciendo? está loco, sí, dice eso, dice exactamente eso, nuestra constitución, la constitución por la que juran los representantes del pueblo argentino, recuerden que nosotros no gobernamos sino a través de nuestros representantes, perdón, es que es buenísimo el chiste, yo sé que muchos no lo entienden y es una tragedia, pero termina siendo tragicómico, gobernamos a través de representantes que deberían darnos casa, vivienda y garantizarnos la comida, garantizarnos el mínimo, y ahí viene una gran discusión, porque como te han corrido tanto el arco de la discusión, empieza a decir a alguien, pero che, entonces nos tenemos que ocupar de los seres cagantes, los que hacemos caca, el Estado se tiene que ocupar de eso, che, pero el Estado se tiene que ocupar, el Estado tiene que hacer tal cosa, sin embargo, sin embargo, esas mismas personas cuando viajan y ven en acción al Estado argentino, lo que te dicen es, qué gusto pagar impuesto en Francia, pero cómo me gustaría pagar impuestos en los Países Bajos, porque ahí la plata va a la gente, en cambio acá la plata va a los políticos, la plata va a que se la roben, con ese discursito de mierda, te corrieron varios metros para que vos empieces a discutir sobre los privilegios de los pobres, los privilegios que obtiene aquel que tiene un plan, un plan social, la cosa más tremenda que se le puede hacer a un ser humano, que es decirle, toma, come, por lo menos tiene un poco, eso mínimo, que es tan mínimo, pero tan mínimo, que debería darnos vergüenza a todos, es la discusión por la cual no le podemos dar de comer a los niños, es la discusión por la cual no podemos llegar, porque parece que a alguien le molesta que el otro reciba un plan, pero para, detengámonos un segundo ahí, son hiper millonarios, con empresas, con unas rentabilidades tremendas, pero no le podemos dar de comer a la gente, porque se quejan en sus medios de comunicación, ¿qué medios de comunicación? ¿los hegemónicos Max? No, todos los medios de comunicación, aquellos que atacan y aquellos que defienden, porque el problema no es mi ley, ya lo dijo el Pepe Mujica, es darle pelota a mi ley, el problema es darle pelota a estos debates que son tan simples, si miráramos al Estado como nuestra propia familia, ninguno de nosotros pondría en duda que uno de los hijos tiene que comer y el otro no, o que un sobrino tuyo le está pasando como el orto y a vos te da lo mismo, que hay gente sorete así, sí, seguro que sí, el sistema es capaz de fabricarlos por miles, pero el tema es, ¿cómo mientras nosotros nos puteamos en las redes sociales, cómo mientras nosotros nos ponemos en esa superioridad moral del otro, permanentemente, cómo cuando mostramos el error del otro, y nos vanagloriamos de ser más claros, o más justos, o solamente en un tweet, solamente en un posteo de Facebook o de Instagram, pero no en la política, en la política no, en la política no toques nada, en la política no toques nada, es preferible discutir con un monárquico, si tenemos que tener una monarquía o no, es preferible discutir con un liberal anarquista, si tenemos que ponerle una bomba y hacer volar el Banco Central, a discutir lo que es hoy, o sea, hoy, el trabajo hoy, las necesidades hoy, eso, no, déjalo afuera, cuando lo dejabas fuera de los medios, también lo dejabas fuera de la política, la política es el reflejo de lo que está pasando en los medios, no al revés, no son los medios los que están reflejando lo que se está haciendo en la política, están reflejando lo que no se está haciendo en la política, los medios reflejan lo que no se está haciendo en la política, que es esto que estoy haciendo yo, che, no están haciendo esto, no están haciendo aquello, nadie va y toma, ¿saben por qué? porque a ningún periodista le tocó gobernar nada, y cuando lo hacen, lo hacen bastante mal, porque son la fábrica de candidatos políticos, a veces dicen los choriplaneros, los que tienen sobre, los que tienen, ¿saben que no hay forma de contar la cantidad de políticos que tiene la derecha que han salido de los medios de comunicación hegemónicos, de los que tanto nos gusta hablar? gente que porque pone la cara en un programa de televisión, obtiene una popularidad como aquella que inventó Menem, para hacer 15, 20 candidatos, famosos, cuando la política se vacía de contenido necesitan el famoso, por eso cuando vos vas a una provincia te dice, sí, no lo conoce nadie, porque es el conocimiento lo que va a imponer al candidato, es cuánto lo conocen, pero mira que es famoso por otra cosa, es famoso por esto, por aquello, no importa, no importa si es un escándalo, no importa si te están puteando, lo importante es que te conozcan, porque si te conocen, la gente vota entre los conocidos, no votamos una idea hace años, no votamos una idea del país, no votamos, y ahí vos decís, che, ¿quiénes son los verdaderos protagonistas? porque mientras esto pasa en los medios, y mientras esto pasa en la política, el país sigue funcionando, no, pero ¿qué está diciendo? ¿cómo que no? nosotros producimos barcos, o sea, hay astilleros del estado que están haciendo barcos, o están arreglándolos, hay aviones que están despegando, hay camiones que están trayendo manzanas del sur, hay otro que va a abrir el mercado mañana a la mañana, hay uno que te recoge la mierda, hay un tipo que te recoge la mierda, sí, la mierda, o sea, el que te va y te busca el container, o la bolsa de basura, eso existe, eso está todos los días, no, pero eso lo damos por hecho, o sea, los trabajadores eso lo damos por hecho, el tipo va al frigorífico y te faena la vaca, porque vos le pagás un sueldo, la misma costeleta que vos te comés a la noche, la misma basura que vas a tirar mañana, el mismo hospital al que vos vas a ir, aunque tengas una prepaga, vas a tener un médico, vas a tener un enfermero, son los trabajadores, los que olvidamos, somos especialistas últimamente en defender o atacar minorías, somos especialistas en discutir minorías en los canales de televisión, mayorías dejó de discutir todo, lo que hace al bien común, a la familia, a lo que vos conociste, a la tropelía que hicieron con los clubs, con los partidos políticos, con tu barrio, a todo eso, no, no, lo importante es discutamos, discutamos lo que falta en un lugar donde podríamos, que el argumento es justo, decís vos, sí, claro que es justo, pero no es de la mayoría, no es de lo que está viviendo la mayoría, y ahí, en todos estos procesos electorales, no importa quién gana, porque la gente ya ha dejado de creer en eso, gane o pierda, más o menos te va a ir igual, el que recoge la basura, lo va a ir a hacer lo mismo, es el típico antipolítica que te dice, a mí nadie me paga la tarjeta de crédito, bueno, llegó el momento de involucrarnos, llegó el momento de involucrarnos todos, cuando todo te marca que no tenés que hacer política, que te tenés que ir a un costado, no te metás a la política, Carlito, vos te metiste en política, salí de ahí, te van a cagar, te van a hacer mierda, es lo que justamente el sistema político quiere que hagas, que no te metas, que no participe, ni en tu sindicato, ni en tu escuela, ni en tu universidad, ni en tu barrio, no te quieren ahí, molestás, les molestás a los que hacen negocio, el momento de meterse es ahora, yo no sé si en la vida te tocó levantar cartones, ser abogado, lo único que sé es que estamos en la misma, que nos estamos yendo a la mierda, como mundo, con cero valor al ser humano, todo el valor a las máquinas, de repente, alguien marca esa diferencia, y parece que ha dicho una genialidad, y lo que ha hecho es retratar, la realidad de la que no hablan, atacando o defendiendo minorías en los canales de televisión, ni en la política, los políticos emulan lo que hacen los canales, y lo que hacen los canales y las radios, es seguir una agenda que te viene impuesta de afuera, eso está clarísimo, ya lo sabemos, se llama Agenda 2030, se les destapó la carta a los muchachos, algunos ni quieren saber lo que es la Agenda 2030, no importa, búsquenlo, googlenlo, lo cierto, lo tremendo de esto, es, que no nos involucramos, vos crees que cuando escribís un Twitter, en Twitter, o en Facebook, o en Instagram, te estás involucrando, no, no te estás involucrando, estás depositando datos, de lo que vos ves, o de lo que vos pensás, que ya te han dicho, cuando vos te involucrás, y palpas la cosa, ahí cambia un poco, porque ahí está actuando sobre la realidad, ahí tiene que discutirlo con compañeros, con compañeras, en el lugar, y eso es lo que marca la diferencia, se para un cura, y es noticia, porque sale en todos lados, y dice, che, paren un poco, no pueden tener la culpa de esto los cartoneros, no pueden tener la culpa de esto los que trabajan, lo vamos a ver, y con eso arrancamos, el día de hoy, la gran estafa, ¿por qué se llama la gran estafa? Una vez más, explicándolo, hola estafadores, dice la gente en las redes, no, hola estafados, somos los estafados, no es la gran estafa, esta no es la película donde nos vamos a robar un banco, es la película de cómo te roban los bancos, el ladrón es el banco, bienvenidos y bienvenidas, a los estafados, a los estafados del mundo, a los estafados de la democracia, a los estafados de la justicia, a los estafados de la salud, a los estafados del trabajo, a los que entienden, de alguna manera, que les han choreado los sueños, que te han modificado el arco, que no tiene sentido, si la lucha no es colectiva, si no entendemos, que nos tenemos que involucrar más que nunca, no hace falta que te lo diga un cura un domingo, no hace falta que te lo diga un político que decide ser distinto a eso, que es el sistema general de la política y los medios en la Argentina, por ahí es utópico, es medio puta, pero este viene acá los domingos a decirme esto, ¿para qué? ¿por qué? porque estoy convencido de que la estamos cagando feo, la estamos cagando feo, la verdad, la estamos cagando feo, estoy convencido, pero en serio estoy convencido de que la estamos cagando feo, y lo peor, es que creo que muchos de nosotros nos lo estamos viendo, creo que cada vez nos metemos más para adentro, cada vez nos abroquelamos más, cada vez recibimos más información, cada vez estamos más cerca de esta maté, más lejos de Roque Dalton, cada vez la poesía, el teatro, lo que sentimos, las películas, los libros que leímos, nos están quedando más lejos, allá aparece una lucecita, ¿qué es eso que viene en la ruta? ¿qué es aquello? ¿es Cortázar? ¿qué es aquello? ¿es Octavio Paz? ¿qué cosa veo? para, 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 aquello que está allá al fondo, al fondo del Pedro Aznar, ¿quién es? te está quedando lejos, te está quedando lejos porque todo es, consúmalo ya, consúmalo rápido, a la música, ¿le sacaron la melodía? no importa, déjale el ritmo nomás, lo importante, ¿no entendés lo que dice el cantante? no calienta, si antes escuchábamos música en inglés, no, no, tampoco entendíamos un carajo, déjalo así, pasá, 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 pasás de todo, te levantás y te acostás, te levantás y te acostás, te levantás y te acostás, y toda una agenda, y todo, y de repente un día, apareció un tipo, ¿se acuerdan de la canción? ¿no le gustaría no ir mañana a trabajar y jugar al juego que más le guste? ¿se acuerdan de esa canción? ¿y qué pasaría si se cambian las reglas del juego? ¿qué pasaría carajo si una vez los trabajadores, la inmensa mayoría de este país, no laburamos más ocho horas, laburamos cuatro, laburamos seis, toda la cantinela, ¿no te llama la atención cuando toda la cantinela es, trabajen más, produzcan más, ¿a dónde nos llevó todo eso? A ver al pibe que se salva con la aplicación que hizo y gana 15 millones de dólares, y vos decís, ¡cacola! ¡merá! 15 millones de dólares, ganó, tiene 20 años, ¡ja, ja, ja, ja! Y vos seguís abriendo la verdulería todos los días, como un imbécil, ganan los pocos, te dicen, estudia en programación, yo estudiaría más cómo comer un tomate sin agrotóxicos, sinceramente, la ciencia para qué, la ciencia aplicada para qué, no podemos volver, no podemos barajar el Congreso y dar de nuevo, y empezar a discutir otras cosas, ¿por qué tenemos que estar discutiendo estas cuestiones que verdaderamente son necesarias, son importantes? Sí, pero son para unos poquitos, son para poquitos, lo que no pueden discutir, es cosas, ¿por qué? Porque hay que parar y decir que no, porque ahí es donde te paras y decís que no, la rebeldía, pero no escuchando este programa, no mirando este streaming los domingos, no yendo al teatro, no, no, siendo protagonistas, vos, vos que me estás mirando, grande, no importa, 60, 75, 20, 35, no me importa cuánto tenés, cuántos somos capaces de ser protagonistas, no ir a la misa, ¿no? no los fieles, ¿no? Porque ahí están los que van a los teatros, y me encanta que vengan al teatro a verme a mí, a ver a todos, pero es cuando, cuando, cuando le toca a uno, cuando te toca a vos, cuando te toca ser protagonista a vos, ¿qué fue la última cosa que hiciste? Los otros días me cruzaba con uno y me decía, qué cagada, las dos visiones, no, me decía, tenemos 75 pibes en el comedor, en el merendero, y antes teníamos 52, yo digo, puta que, vamos mal, él creía que íbamos muy bien, yo decía, vamos mal, porque mientras más chicos tengamos en el merendero, peor nos está yendo, sin embargo, él se sentía bien, porque él decía, bueno, tenemos más chicos, tenemos más trabajo, las formas de mirar la cuestión, ¿no? ¿Cómo miramos el mismo fenómeno? Porque muchos dicen, no, bueno, la política nos cagó, la democracia no sirve, bueno, listo, no hago más nada. Bueno, ¿qué es una democracia participativa? ¿Cómo se puede tener una renta básica universal? ¿Cómo podemos garantizar? Algunos me dicen muchas veces, esto sobre la renta básica, posible o no posible, y yo digo, ¿por qué no la hacemos progresiva? Tanto ha hecho el feminismo en estos últimos años, ¿por qué no hay una renta básica universal, progresiva, que primero la cobren las mujeres mayores de 18 años en la Argentina? Para que puedan realmente decidir algo dentro de este sistema, para que cuando son agredidas o cuando tienen que soportar condiciones que ya nos han mostrado, que son inferiores a las condiciones que tienen los hombres no puedan decidir bajo una renta básica universal progresiva. ¿Por qué no se está discutiendo eso? Me parece mucho más interesante que darles un teléfono o alguna otra cosa que está bien, pero podríamos ir a más. Pero cuando tocamos la guita, ahí, hay que poner plata, hay que poner plata en la gente, no en los políticos, la gente hay que poner plata, ¿no? ¿Por qué no hay una garantía constitucional que ya está en la Constitución, pero que podíamos reglamentarla con leyes complementarias, para que ningún niño ni niña tenga hambre en la República Argentina? El país que es el granero del mundo, el que le puede dar de comer a 400 millones de personas y nos jactamos de eso. Bueno, somos 45, 48, me corregí a los otros días Carlos Caramelo, y parece ser que tenemos un millón y medio de niños en graves problemas. Pero es que a nadie le importa eso en un canal de televisión, pero es que a nadie le importa eso en una puta radio a la mañana. Nadie dice que la verdadera cuestión es que una niña, se vaya a dormir con hambre a las 11 de la noche, ¿puede eso realmente importarnos menos que la situación a la que nos quieren llevar en los debates? Entonces estamos todos locos. Entonces sí ha prevalecido la locura. Cuando tanto les gusta hablar de la locura, cuando tanto nos gusta buscarnos la mierda entre aquellos que nos involucramos en algo, tanta operación se hace, tanta cosa fea podemos decir de otra persona, sea quien sea, piense como piense, que nos ha opacado la posibilidad de pensar en eso, y ahí aparece el ser más repugnante, más, ¿por qué estás diciendo esto? Como nadie dice nada porque cree, sino porque oculta algún interés, es el interés de decirlo, pero ¿qué ganás? ¿Qué ganás con esto? No, no gano absolutamente nada, pero ¿qué ganás? ¿Quién está atrás? ¿Quién opera? Se vuelven locos por saber quién está operando. Dice esto porque está jugando con Guado, porque está jugando con Maza, porque está jugando con este otro, o porque está el ministro, o porque está... No, digo esto porque estamos locos, estamos totalmente locos todos, pero no lo vemos. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la imposibilidad de verlo? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Miren, si hay una ley que puso nervioso a todo el mundo, fue la ley de medios. La ley de medios que se discutió, se objetó, no se discutió más la ley de medios. A nosotros nos interesa que alguien nos cuente el riesgo país. Si el riesgo país ese día es interesante para algún periodista, así no nos le importa a nadie. El crecimiento, lo que se hace, los verdaderos hacedores de la cuestión. Mientras todo este quilombo está acá, son los trabajadores. Y en eso nos cagamos todos. ¿Cómo va a ganar eso un camionero? ¿Nunca escuchaste eso? ¿Por qué no te subís, vos y traés un semi con combustible atrás? Que debe ser una de las cosas más difíciles de manejar. ¿Por qué no te subís y te traés un camión con ganado? Un día. ¿Por qué no te haces un viajecito de Río Negro con manzana para que el porteño pueda comer la manzana? ¿Por qué no te lo haces antes de opinar? ¿Cuánto gana alguien por hacer un trabajo? No, los basureros también pagó. Dice un juez que no laburó en su reputa vida. Es increíble. El heredero es el que cuestiona lo que puede ganar o no ganar el otro. El heredero que debería tener opinión cero. Ya está, flaco, te salvaste. O sea, ya. O sea, está bien. Queremos tu compromiso. La crítica. Hasta que, como te decía, se para un cura, desarma una misa, hace un desastre y dice esto que vas a ver. Un caradura que vive de rentas, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo ¿por qué no van a laburar? Más de una vez he visto desde la ventana a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta porque hacen posible el reciclado. Pero me impactó uno que yo lo veía a la mañana temprano, lo veía a la tarde, a la noche volvía, lo veía también trabajando. Entonces un día le pregunté ¿cuántas horas trabajas vos? Y me dijo 12, 15 porque tengo una familia grande que mantener. Ah, le digo pero no los ves nunca a ellos. No, dice yo tengo que elegir o estoy con ellos que es lo que me gustaría o les doy de comer. A pesar de eso te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar. Vayan a laburar vagos. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? ¿Dónde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro? Miremos una persona que nació en una buena familia, acrecentó su patrimonio, todo bien, nadie se lo cuestiona. Tuvo la suerte de crecer en condiciones adecuadas, pero al mismo tiempo un cartonero con los mismos méritos o mayores, con esfuerzo todos los días de la mañana a la noche no tiene nada. No tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto y por más que haya sudado apenas si pudo sobrevivir. no tiene méritos él. ¿Qué tiene mérito y qué no tiene mérito? Bueno, como para pensarlo, como para reflexionar en cuanto a la crítica, ¿no? A veces somos lapidarios y estamos los que intentan decir cosas, los que intentan ir por algún lugar distinto, bueno, es el juego. Así es la cancha. Te van a matar. A nadie le importa que tengas hijos mirando la televisión o mirando las radios. Te van a hacer puré. Pero ese es el juego. Lo interesante en todo caso es desde dónde seguimos involucrándonos. también es una posición bastante cómoda. Yo quería arrancar el programa con esto porque me había impresionado mucho hace unas semanas y lo que decía el arzobispo de La Plata pero también es un llamado a la reflexión a la dirigencia política. No se olviden de dónde vienen. No se olviden de dónde vienen. No se pueden olvidar de cuando eran militantes jóvenes y pegaban carteles. No, no se pueden olvidar de Néstor y de las cosas que cantaban. No se pueden olvidar. Es un momento muy difícil de la Argentina. Yo entiendo que hay algunos progres en el gobierno que salen y te dicen que hay colas interminables en los restaurantes, que la Argentina crece. Yo eso lo sé. También la escucho a la vocera presidencial, al presidente y a un montón de gente también yo lo suelo escuchar. Pero les hablo a otros. Les hablo a los del compromiso de abajo, real. No se dejen involucrar por eso. No se dejen. Tienen que acordarse. En algún lugar de sus corazones está. Ahí en la plaza del 25 de mayo estaba eso. No se olviden. No se olviden de la gente. No se olviden para qué hacemos todo esto. Porque si se olvidan ustedes que tienen un micrófono, que tienen la posibilidad, no tienen que entrar en todas las discusiones pelotudas que les plantean los medios. Por ahí también pueden opinar ustedes. Por ahí también pueden poner como hacía Ebe de Bonafini, como hacía Pepe Mujica, como hacía Néstor. Pongan la gente arriba de la mesa. Pongan la gente arriba de la mesa. O sea, hablemos con la gente arriba de la mesa. Si se saca la gente, por más que se pongan algunas minorías, eso no es suficiente. Es lo que les permite el sistema. Muchachos, dejen la cómoda. Dejen la cómoda. En serio, se lo digo. pero no por nosotros, no por la clase media o media alta o media baja los acomodados. No, eso no. Ni les pido que se ocupen de eso. Que son especialistas ustedes, ya se están ocupando de eso. No, es todos los días. Antes de saludar a mis compañeros y empezar el programa, hace poco volví a escuchar una anécdota que le he escuchado como diez veces, pero de boca del protagonista. Le hacían un reportaje a Daniel Filmos. Daniel Filmos contaba que no lo conocía a Néstor Kirchner cuando asumió como ministro de Educación de la Nación. Había sido ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces le preguntó a Kirchner qué quería. O sea, cuál era su visión. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? 2003, para ahí, se iba a dual, ganaba Néstor con el 21, un quilombo, los docentes, todo. Y Néstor le contestó, lo que quiero de ustedes es que se vayan a dormir todas las noches sabiendo que le cambió la vida a alguien, que le cambiaron la vida a alguien. que hicieron algo para que la gente esté mejor. Puta, parece simple, parece tan simple y hay tanto militante con tantas ganas y hay tanta gente para hacer cosas que por ahí está esperando un guiño de ustedes. Por ahí está esperando que así como algunas cosas sí funcionan en el país, porque hay muchas que funcionan, Argentina no es el último país del mundo donde todo está mal. Pero hay muchas cosas que funcionan. Entonces estaría buenísimo, buenísimo que nos fuéramos a dormir con políticos que se van a dormir sabiendo que intentaron cambiarle la vida a alguien y dejar de darle tanta bola a los medios de comunicación, tanta bola, tanto operador barato que en la historia no van a existir. Quédense tranquilos que en la historia la historia la historia pone mojones la historia sabe confiemos un poco en eso la historia sabe aunque no haya muchas calles que se llaman Dorrego aunque Villiquen te haya trastornado la vida la historia sabe la historia se escribe y la historia sabe con esto con esto arrancamos el programa como le va Agustina Pan como le va Carlos Caramelo contento de tenerlos acá como están a mi me parece que un montón de políticos le cambian la vida a alguien a si mismos a los hermanos a los primos a los tíos y escuchen me dice usted mira al gobierno anterior a los amigos directos pero no sabe como yo no hablo de esos políticos porque no no porque además no son políticos son empresarios son gente que tomó la política es como el empresario que dice hay que invertir en Miami hay que invertir en petróleo ahora viene el tiempo el empresario que sabe dónde invertir bueno alguien dijo y yo creo que el que le dio la idea fue Cristina a los empresarios ¿no? creo se involucran en política yo creo que Cristina una vez dijo armen un partido político y gana las elecciones y estaban dos chetos tomando whisky fumando un puro al lado mirándola y dice es buena esa le dijo uno al otro al pato igual lo ves caminando si camina como pato es un pato y por qué digo esto porque lo dicen en sus palabras lo que pasa es que queremos que todo así como está todo lavado que hay que lavar el discurso para que escuchen no a los políticos a la militancia que logra lugares de representación y se vuelve parte del sistema político el problema es cuando dejan de ser militantes ¿no? y se termina trastocando el otro día escuchábamos como un dirigente en su discurso no sé de año electoral hablaba yo en la política yo soy me hice político ¿cómo me hice político? uno se hace un militante empieza a militar quiere transformar la realidad y los lugares de representación lo llevan a la política uno no decide hacerse político uno no decide hacerse político yo soy político ¿por qué sos político? bueno pero hay malas interpretaciones por ejemplo yo me acuerdo cuando decían hay que invertir en educación y vino la gente de dinero y armó universidades privadas por ejemplo bueno claro hay que invertir en educación claro y ponemos al Andrés como una empresa digamos la UAD y no alcanza con comulgar después no alcanza con comulgar lavarnos las culpas por eso es interesante quien lo dice no no pero digo no alcanza con hacer lío o si lío hay que hacer pero no alcanza con hacer daño y después ir a comulgar porque en total duermo tranquilo a la noche sí sí no el perdón hay una cosa que es interesante no digan que hay que invertir en la pobreza porque van a empezar a comprar gente digo por lo menos que no salga de este programa que no salga de este programa un grupo de dirigentes sociales dijo hay que llenar la política de pobres sí sí no sé si no sé si no no están pensando en eso no sí sí es un poco así bueno inclusive vieron lo del movimiento anárquico perdón anárquico el movimiento monárquico ¿hay algo de eso? vi algo vi algo del movimiento monárquico argentino no pero yo se lo quiero muy interesante lo de Carosini sí exactamente es el presidente lo voy a leer del movimiento monárquico argentino y tiene la solución a todos los problemas del país exactamente miren cómo será devaluada la democracia la representación democrática lo que estamos haciendo que no sólo aparece en mi ley sí diciendo que si usted venda los órganos y todas esas cosas que dice y que hay lugar para eso y que los medios lo ponen sí vos decís pará pero no se puede censurar a nadie no 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 hablo de censura hablo del interés que tiene un medio en que eso se amplifique claro es muy loco ¿no? es muy loco y que pase a ser lo revolucionario de repente ¿no? los milley y tal vez también los carosinis monárquicos los carosini los liberales es bueno lo de carosini escuchen esto dice separar el estado de gobierno estado de gobierno y establecer en todo el territorio nacional una monarquía esto parece una joda usted lo está escuchando en la casa y dice mirá no es una joda no es una joda dicen que hay un millón y medio de monárquicos que entre ellos hay peronistas monárquicos serán lo que dicen reina Cristina claro por ejemplo que hay radicales liberales todo que evitaría una reina bueno escuchá esto tanto el gobierno como la corona serían electos así los reyes y reinas pueden controlar a los políticos ¿quién puede ser rey o reina? este tipo quiere que cumplan con los siguientes requisitos escuchá esto debe ser un proyecto austero antes dice de no más de 10 millones de dólares anuales de la monarquía no podría ser abogado de todas maneras el palacio sería Olivos porque el lugar de gobierno sería la casa Rosada exacto pero el palacio palacio sería Olivos no son boludos son muchas cosas pero boludos no son inclusive tienen alguna me enredo en todos los cables no estás enredado con la pata y además dicen cosas muy interesantes por ejemplo los monarcas no son corruptos ¿a qué te suena eso? bueno en principio al borbón al rey no, no claro pensando en Juan Carlos menos mal que no puede ser Juan Carlos a que no necesitan robar porque ya tienen plata ahí está este tiene que ser electo acá porque no hay familia hay una propuesta de Manuel Begras ¿no? sí pero tendríamos que encontrar un descendiente un inca era ¿no? o la infanta carlota de Contor Canqui sí bueno no sé quien cumpla con las siguientes condiciones puede ser preparación militar ¿usted tiene? encima como están los militares sí, yo hice la colimba bueno formación en ciencias políticas y en ciencias económicas tengo yo también no, yo económica no ahí están los dos afuera boludo estos dos están afuera y no puedo ser estaba buscando estaba buscando ¿ustedes tienen formación militar política y económica? algunos de ustedes son todos unos muertos si deporte toda la vida ¿no sumás? no, bueno no preparación en el ámbito legal y constitucional pero no pero no podrás ser abogado constitucional sí tengo ¿y cómo se hace eso? la doctora al lado mía no tu pareja doctora claro, la doctora y aparte vos te impulsás vos podrías ser rey yo tengo una tenés pinta ¿por qué no impulsamos la candidatura rey la candidatura rey de Carlos Caramelo? esa cosa de Duque una cosa claro, vos es verdad no está para rey no está para rey estás más para Duque pero para Duque entraría dentro de la parte no no viviría en Olivo ya, no biliaría digamos no viviría en Olivo por ahí viviría que sea en Vicente López ojo, eh no sé no sé no vale la pena no lo sé no lo sé el tema es ¿por qué aparecen estas propuestas? porque la democracia está muy devaluada bien hay casos en el mundo Brasil sí sí Italia sí Ucrania eh Francia si quieren sigo no importa que detectaron que cuando la democracia los políticos que integran el 80% por ponerlo de alguna manera del sistema o sea parlamento ministerio no se ocupan de la política aparece un payaso pero no payaso denostrativamente un payaso un payaso un payaso presidencial posible Max Conducción Max Conducción no 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 que se me van a vaciar los teatros venimos con sala llena no ¿entendés? entonces si un tipo como yo sin ninguna preparación ¿está bien? sin ninguna preparación puede influir en la gente ¿entendés? ¿por qué? porque se ha producido un vacío en la política sí ¿entendés? ¿cómo se llama? Berilo en España en Italia en Italia sí Pepe Beppo Beppo en el más lejos Zelensky ¿no? Zelensky en Brasil estaba el payaso Titirica bueno con posibilidades Titirica de gobernar diputado diputado no no pero por eso de entrar al parlamento ¿qué pasa? cuando la gente ve a Mileio cuando la gente ve a los monárquicos dicen bueno es la libre opinión no es que se ha producido un vacío tan enorme pero tan enorme que lo que deja es lugar a este tipo de cuestiones que se agarre juez porque puede venir mi piñón fijo y se lleva puesto cordo juez piñón lo que pasa es que juez es mucho mejor que piñón como payaso y piñón sería mucho mejor para el político es un chico y no tanto pero digo estamos en un momento ¿viste? en una confusión donde estas cosas pueden suceder aparece un tipo y sabe cuál es la solución mira los otros días estábamos en una reunión les quiero contar no les contesto les quiero contar esto escucha estábamos en una reunión y me dicen bueno todos hacían sus elucubraciones sobre viste que en las mesas de bar en general se soluciona el mundo pero en el mundo no se solucionan los bares bueno entonces estábamos ahí y entonces me dicen ¿y vos cómo la ves? y yo creo digo yo que el problema es el calor hace una semana será el problema ahora es el frío el problema es el calor ¿cómo el calor? el calor de los países viste Argentina tiene los dos climas entonces estamos en mitad de tabla los países cálidos les va mal los países fríos les va bien mira Noruega Finlandia los países más más felices del mundo están en el frío los 25 países más felices del mundo según las encuestas y a los que mejor estándar de vida tienen además les digo en el frío no hay pobreza porque en el frío vos no podés dejar un tipo en el frío nunca dejes a un hombre en el frío decía si no quiero ver la tasa de suicidio pero está bien está bien perfecto está bien pero la tasa de suicidio con respecto a la pobreza son ínfimas con respecto a las pobrezas de los países cálidos entonces le digo ¿por qué no ponemos los ministerios en la base Marambio? una buena idea ¿quién te va a hacer un piquete? no nada ¿o quién va a ir? bueno y empiezo y yo empecé a notar digo claro el chiste que estoy haciendo no es bueno por eso no se ríen porque es malo el chiste que es malo me pasa empezaron a pensarlo seriamente entonces uno de ellos rompió el silencio yo digo me va a decir che boludo no es lindo el chiste entonces digo bueno me dijo es buena esa claro le digo aparte que lo podemos lograr dando vuelta a los aires acondicionados y los ponemos para el lado de afuera así se enfría el país ahí recién se dieron cuenta que estaba diciendo una pelotudez un chiste una chanza bueno no sé los dos mejores presidentes de este país fueron patagónicos claro bueno los dos mejores presidentes de este país el general Perón y Néstor Kirchner fueron patagónicos y los dos peores del norte y que calor y que calor por eso entonces mi teoría mañana podría ser el partido ah dicho si de paso partido al medio es mi partido está registrado me lo está choreando Atilio Veronelli en la televisión me llaman todos los días me dicen está haciendo esto bueno el copyright no existe ¿tienes un partido vos? tengo el partido al medio creo que es el mío está registrado fíjate partido al medio partido al medio usted sabe que es un italiano esto no es una chanza ¿qué es un italiano? un latin lover ¿y dos italianos? una discusión ¿y tres italianos? dos partidos políticos dos partidos políticos no sabía con el trotskismo no sabía con el trotskismo que sale de una discusión de dos partidos trotskistas dos partidos trotskistas esto mismo que decías del norte y del sur del frío y del calor son discusiones que llevan a cada país en España mi abuelo me decía lo mismo mi abuelo era ex gallego y decía que los únicos que trabajaban que los únicos que trabajaban en España eran ellos porque estaban en el norte y que en el sur se la pasaban de fiesta sí bueno hay algo de de que se construye este sentido común el frío mira que la pasan bien los gitanos por eso te digo pero el frío ayuda el frío ayuda al progreso y a levantarse temprano no por eso están calentando el mundo no si se levantan re temprano pero con el frío la mamusa la mamusa que se agarra en Centroamérica pero a la bueno saben donde voy a ver un este un video sobre el ladrón nalgón no saben lo que es esto no no sé que significa el ladrón nalgón escucha que se guarda que robaron ustedes alguna vez se roba en el culo en los libros no lo viste que se mete y el perrito lo custodia si vi que se guardaba pero no ponemelo ponemelo de nuevo si son 10 segundos ponemelo de nuevo mirá mirá como se cholea mirá 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 donde se va el libro mirá mirá ahí mirá son dos dos libros en el culo y viene el perro el perro que un perro un gato no sé qué mira un perro y entonces dice ah que juguetón el perrito le dice necesitaba el telebim que barbaro que barbaro alguna vez robaste algo creo que no vos nunca robaste nada nunca robaste un libro jamás soy el único choro en la mesa la puta que robaste estoy solo no tengo muy claro que es robar vos robaste alguna vez si muchas veces se están riendo a todos por ejemplo dame ejemplo dame ejemplo que robaste plata robaste no nunca abriste una cartera un pantalón ah eso si robaste los bolsillos mi viejo dejaba eso no es a punga se armó se armó se armó eso si mi viejo dejaba las monedas en los bolsillos del saco robo al padre no vale ah robo al padre no vale no no yo estoy diciendo no 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 un robo García que choriaste vos que te choriaste vos en la vida escabio de un vecino escabio de un vecino le choriaste nos vino que mierda a través de la tapia la terra te subiste le pasaste pero no es más tu vecino no lo podemos decir acá 30 años 30 años no hace 30 años está prescrito yo no robé nada pero en mi viaje de egresados por un problema me quedé sin dinero porque lo tenía depositado ustedes saben lo que eran las libretas de ahorro las libretas de ahorro eran unas cosas se pegaban unas estampillas y vos después del correo retirabas dinero yo había puesto el dinero para mi viaje de egresados en una libreta de ahorro y no llegué al correo y me quedé sin plata todos mis compañeros querida promoción 15 promoción del colegio San Luis saludo todos mis compañeros robaron cosas para que yo trajera regalos no me dieron plata pero se afanaban una vela uno se trajo una cabeza de alce no sabíamos dónde meterla después bueno escuchá ¿sabes lo que es robarte una cabeza de alce? vos los contás once siete nueve cero cinco ciento siete cinco once siete nueve cero cinco ciento siete cinco vos nos contás que te robaste es el momento del perdón espero que no escriban mucho no político acá no escriben te llaman en privado los políticos que buen programa que buena historia pero nunca lo ponen ahí nunca aparecido a un político en público y dice che que bueno o me gusta o que cagado o no o que cagado lo que hacen no no usan el que lindo los ignorito bueno te escucha una persona muy importante Max nunca te dicen el nombre esa me la decían para apretar nunca te dicen el nombre sabías que te escucho una persona muy importante y entonces vos decías ¿quién? no 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 te puedo decir pero muy importante ah muy importante no 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 muy muy importante para hacerte viste vos sentís que capaz algún rey como el movimiento monárquico si el movimiento monárquico me gustó eso de que pudo ser un varón o un conde vos querés el duque yo tenía un profesor un profesor que se podía llamar duque de York el duque de caballito duche el duque de caballito ¿sabes como me gustaría ser el duche? el duque el duque de caballito esta cosa de estar invertidos hoy es una casualidad ustedes saben que a mi derecha está la pared ¿no? bueno es así pero para la gente cuando nos ve me encanta a mi izquierda a la pared a mi derecha a la pared bueno escuchen esto un video sobre la perseverancia vamos a ver este es mi tema este es el tema 31 segundos dura es un fragmento de la película fue la mano de Dios quiero recomendarla si no la vieron quiero recomendarla profundamente fue la mano de Dios lloró mucho en la película de Pablo Sorrentino donde se habla de la gran perseverancia del Diego en el Napoli lo miramos ¿sabes como te llamo esta cosa que ha fatto maradona? ¿devolucido? no si llama perseverancia y un giro normal y todo el cháver fuerza va bien ¿se veía la traducción? yo no la veía en los monitores la traducción bueno pero todo nuestro público habla italiano perfecto como vos Max los productores saben pero es cierto la anécdota es que él se quedaba una hora siendo ya Diego Maradona una hora dos horas pateando al arco después del entrenamiento tirando tirolí ¿vos decís que se puede llegar a ser Maradona por perseverancia? no yo creo que perseverás en la vida y serás un gran perseverador yo una vez yo una vez yo tengo dos premios que recibí en la escuela ¿por perseverancia? ¿por perseverancia? uno por perseverancia mirá que intentaba intentaba todos se llevan el premio al mejor compañero al mejor estudiante al mejor yo al más perseverante sí me dio un poco de vergüenza sí en el secundario mi simpatía no tuvieron vergüenza dármelo ellos mi simpatía tremendo entre las grandes estafas y los grandes robos hay robos vos empezabas un día te choreaste un libro un día te sentiste con mucha vergüenza porque te llevaste un juguete un día nada viste sin embargo si el choreo es muy grande o está disfrazado entre lo que hace mucha mayoría no da vergüenza no no bueno pasa esto pasa con los bancos que son los grandes ladrones del mundo no hay nada nada pero hacen mucha publicidad entonces como hacen mucha publicidad los bancos privados por supuesto cuando hablo de banco de banco no hablo de los bancos cooperativos no hablo de los bancos estatales los bancos son necesarios estamos hablando es como decir las universidades no es lo mismo la UBA que la UADE no es lo mismo está clarísimo que no es lo mismo estoy hablando de los UADE de los bancos ok está claro estoy hablando de los salandrés claro de los palermo de los palermo bueno perdón entonces usted va a lograr hablando amigos de los Kennedy ya están estamos juntando sponsors está el spot de la Universidad de Palermo ya para ponerlo poco bueno entonces resulta que yo me vengo quejando mucho de los ladrones de los bares parismitanos esto que los adoradores de la rúcula todas estas cosas que ya sabemos para relleno de suquín y toda esta mierda bueno la cuestión es que lo venía diciendo yo en los medios lo venía diciendo un montón de gente que estoy harto viste y en los medios también mucha gente estoy harto de que me den ese café hecho por baristas que es un café que te traen absolutamente frío porque claro para hacerle todo el decorado de arriba necesitan una temperatura entonces viene el café hirviendo abajo y esa leche que es un vómito de bebé que le ponen arriba con una palmeta que parece una imagen satelital de Dubai una mierda y entonces te tenés que tomar esa mierda a la cual te aconsejo no agregarle ni azúcar ni alcohol porque se pone peor una inmundicia una mierda entonces te traen una gota un corazón una poronga lo que sea dentro de la taza a mi me encanta y vos decís que cosas tengan las flores pero como te va a encantar bueno pero vos porque tomás mate todo el día no tomás café Agustina vos no disfrutás el café entonces te traen eso y sacarle una foto para una selfie una para instagram pero lo has tomado bueno está frío pero uno busca atrás de la espuma lo que hay busca el café abajo o sea uno tiene que hay un trago profundo pero eso es como buscar el peronismo atrás de masa no te estoy hablando de otra cosa vos tenés que el primer sabor lo que te entra en la boca tiene que ser ameno o tiene ayudame carlos yo tomo el café solo y no tomo el café solo no 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 los baristas ya están haciendo cada cosa están haciendo cada cosa bueno no se están quejando los baristas por eso que hacen eso no 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 los otros días llamó un amigo que tiene una casa de café para decirme que yo había dicho esto en la radio bueno lo siento mucho estás dentro de la estafa es así bueno otra de las grandes estafas es el sándwich con un solo pan si como el sándwich con un solo pan y si viene le dicen tostón no 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 el sándwich fue inventado por un por un lord por un lord que era lord sándwich precisamente para comer con una tapa de pan arriba y una tapa de pan abajo cualquier cosa mientras jugaba al póker si para no ensuciar las cartas para no ensuciar las cartas exactamente como el sándwich de un solo pan y es que en Palermo no juegan al póker querido que querés te diga no hay problema si te ensuciaste chorreas todo hay un tipo que pone una una base de palta y arriba le clava un huevo un huevo frito un huevo y el huevo frito se te rompe en la boca y sigue sin comir entonces te traen los cubiertos y si me traen los cubiertos para qué mierda me trajiste la parte de abajo del sándwich bueno pero la gente no piensa en el medio vienen las productoras de este programa Calacaro precisamente me dice viste que Cecilia Zuberbuller piensa como vos y yo le digo pego un salto y le digo si un Zuberbuller piensa como yo trato mal lo que estoy diciendo no boludo me dice con respecto a la comida ah bueno a ver que dice Cecilia Zuberbuller dale estoy harta la gente que come omelette con claras bife de soja leche de almendras pan y pasta sin harina reivindico los alimentos de siempre los huevos la leche las carnes las harinas obvio con moderación poca cantidad y si estamos sanos un plato de pastas una vez por semana por lo menos pero si aparte si sos pobre podes comer todos los días o si el etiquetado frontal no te alcanza si está hecho para la clase media y se le pedí a un barista hacer una no si 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 dedicado uy acá viene la no 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 porque nos escriben desde te están mandando mensajes los baristas si mira los baristas son guibaristas ponés acá no 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 era esa no era esa era la del corazoncito era la del corazoncito pero la gente está haciendo cada pelotudez la gente dejate joder te van a empezar a hacer esas cosas se la da Muscari y te hace una cosa así Arte 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 ahora vamos a hacer con los baristas los grandes robos no se dejen afanar vamos al bolichón volvamos al bolichón así como en este programa decimos el marambio que no es vino con soda es un jarro enlozado al que se le pone una cubetera no dividida o sea cuando se rompía te acuerdas la cubetera la que hacía mal la que no está mal la de zinc esa que con sabor metálico ¿hacía mal? claro por eso ahora son de zinc al estómago son de plástico y son de de silicona que agarras así tirás la silicona tirás 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 y se rompe una mierda te rompe y te rompe el dedo la época mía vos agarrás vas a hacer ruido le aviso en casa voy a hacer ruido le aviso a los sonidistas le aviso a todos venían con la cubetera y le hacían golpeabas contra el mármol quedaba el bloque porque se perdían los esqueletos ese bloque lo sumergís en el jarro enlozado ese que amarillento bueno viene negro blanco pero con losa le metés 70% de blanco tu pungato un vino de mesa sin varietal o rojo trapal exacto un luchesi un este bueno hay mucho tu pungato estaba el pinot no entra ¿cómo se llama? Crespi Crespi paren paren porque se nos va la gente si no pinot dijo pinot dijo pinot dijo bueno lo que pasa es que ustedes no me invitan afuera a tomar vino vino de mesa en punguino querida no 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 y arrancamos el segundo bloque y estamos acá recontra con che que cantidad de gente que se ha sumado se sumó Faba si me quedo dormido me quedo dormido no no te quedaste dormido no te quedaste dormido te teníamos ahí en la gatera querido Faba ¿cómo te va? muy bien volví volviste papá volviste volviste bueno ya se te pasa tuvimos un problemita te cuento hace un ratito porque acá Agustina no eso no es su problemita no no muy grave usted dijo que íbamos a tomar el marambio el conocido marambio de este programa que impusimos durante tantos años la bebida nacional ¿cuál es la bebida nacional Carlos? marambio señor marambio el marambio exactamente y el marambio todo el mundo sabe menos Agustina Pan que se toma con vino de mesa vino uno que decía vino abocado abocado claro abocado vino de mesa termidor sububa ¿cómo se reconoce rápido? toro porque viene de litro el toro viene de tres cuartos el toro viene de tres cuartos el toro viene de tres cuartos el toro viene de litro y en cajita también no yo abocado pensaba que era una palabra en portugués si yo también porque yo no se que carajo pero vos sabés no vos sabés que me da me da mucha me da como esa onda el vino en caja es como la leche en saché yo creo que el que inventó la leche en saché no era hay grandes inventos es un genio la leche en saché sí claro no sí no y cuando querés hacer una leche con espuma ¿cómo hacés? con la leche en caja o la leche en botella que vos le da con no la usa de es para eso no no es para eso es una barista casera usted es como si saliera directo de vaca no es una ubre ella es la autora de la frase cuando yo digo desayuno apretar el saché claro el saché el saché el saché el saché el saché el saché no a mí no me gusta no a mí tampoco me gusta tengo un amigo mío que me hace acordar el saché lo que no me ha pasado cuando se mama lo lleva a la casa y es como un saché es como llevarlo o sea se va como no a mí lo que me molesta aparte las heladeras vienen preparadas para el saché no 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 las heladeras tienen el porta en la puerta tienen el porta el porta vaso taso objetos que va angostándose para que entre justo paradito el saché no bueno porque usted mira poco la heladera no soy especialista en heladera miro todos los días la heladera una de las cosas que me he mirado en mi vida analiza la heladera yo soy un analista yo creo que Carlos está conmigo no pero no como pero es que cuando vos naciste las heladeras ya eran una cosa portable claro cuando yo nací la heladera que era un invento relativamente bueno nuevo había heladera no no nací en la época de la heladera pero había heladera el DNI señor si se me cayó no tengo problema yo no tengo problema lo que digo es la heladera era una heladera que no se podía portar claro o sea llevar una heladera hay gente era como transportar un piano digamos era más fácil llevar la casa que llevar la heladera no más difícil más fácil el piano el piano muy poca gente tenía piano claro claro y muy poca gente tenía heladera muy poca gente he tenido tocaba a mi hermanita mi abuela le prestaba la heladera a los vecinos para que trajeran cosas claro claro por supuesto había heladeras comunitarias claro la Siam de mi casa la que yo nací era una Siam que tuvo 52 años en funcionamiento con bochita la manija no la mía no era con bochita era palanca era palanca vos abrías con palanca y por supuesto lo primero que moría de la heladera a los 20 o 25 años las cosas se hacían así una heladera para graficarse de alguien que puede haber visto más esto que una heladera era como un taulus claro era como un taulus puesto de punta como si le abrías las puertas y estaba el mismo colorcito crema exacto entonces había heladeras de techo vinílico claro y había 3 o 4 cosas que no se podían hacer con la heladera primero abrí la puerta con los pies descalzos era una muerte segura para nuestras madres estás abriendo la heladera en patas te morís te vas a morir te va a pegar una patada te vas a morir como tu primo Julián mi primo Julián claro te acordás cuando te decía tu mamá como tu primo Julián no tengo ningún primo Julián no lo conociste no lo conociste porque murió muy joven pero eres hijo de quién eres hijo de quién de tita de tita la que vivía en Trenquelauro pero no tenemos ninguna tita en Trenquelauro pero vos no lo conociste murió y cómo murió y fue a buscar como vos una milanesa a la madrugada que la madre le había dicho no comas más abrió la heladera en patas le pegó una patada rebotó contra el calefón salió por el techo de la casa y encontró un sulfato de la casa de tu primo en la cadena que han reventado la clarebolla bueno y otra cosa no se podía mover inclusive te voy a contar algo cuando las heladeras se transportaban y nosotros éramos chicos igual enchufabas en otro lugar no había que esperar había que esperar ¿cuánto? en el caso de mi madre que era una fundamentalista eran 15 o 20 días los técnicos decían dos horas pero ella la dejaba 15 días por el gas para que el aceite de la bocha por el gas para que se nivelara había que nivelar todo eso era tremendo bueno ahora el tema era que el sachet volviendo al tema se ponía dentro de un recipiente después se inventó porque en este país se inventa todo así como inventamos el magic click inventamos un envase que era exclusivo para el plástico de plástico que era cuadrado y el sachet se le hacían dos cortes uno para que respirara y el otro para ver eso en algunas familias bastante mugrientas que suele haber en la Argentina no se lavaba entonces se generaba una babasa una babasa que cuando la leche se termina cuesta a veces si no se ha lavado despegar el sachet porque queda medio pegadito y uno después descubre cuando lo saca me ha pasado cuando vivía solo cuando era soltero que me pasaba eso me dio muy grosso se volvía durito y era un amarillito medio verdoso quedaba en estos días muy aqueroso para esta hora hay gente que está disinconando que ya está escribiendo diciendo el programa es un acto en estos días Rusia cuando tomó encontró en los laboratorios estos que encontraron en Ucrania y en los laboratorios había seis envases de esos que habían traído los ucranianos de la Argentina como cultivo como cultivo claro guerra bacteriológica absolutamente bueno la bacteria que había ahí la mugre que había ahí entonces vos hoy ves un hijo tuyo que va a la heladera agarra un un envase con una tremenda agarradera tapa y yo decía este tipo no pasó por el saché es increíble no pasó por el saché y vos decís tendría que ser obligatorio el saché no solo era una cuestión de guita cuesta menos plata entonces claro estábamos preparados para eso pero antes toda la leche venía así mire cuando yo era chico le voy a contar una cosa venía la leche Sancor me gusta decir Sancor porque Sancor alguna vez fue una cooperativa y y tenía era una botella de vidrio y tenía una tapita como la de un yogur claro claro usted la sacaba yo tomaba la de la martona era igual bueno cuando sacabas claro tenía le quedaba la parte de la leche era como el sodero claro era una cosa más o menos venía venía el lechero claro el lechero te lo traía en carne ahí es buena la que dijiste el lechero porque hubo lechero en el interior del país inclusive en algunos lados que venía la leche que venía bueno abrimos todos juntos dale 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 estamos hablando de los tres boludo una cosa escucha una cosa escucha dale contalo de la plata ahora se ofendió en la plata también quise decir más que eso en la plata que pasaba si vos nunca tomaste la plata leche si eras millonario no importa mamá compraba la leche se la serviría salía con el hervidor de la leche las hervía el lechero volía el collo y inmediatamente entraba en el hervían porque la leche si no se ponía fea tu vieja hacía lo que la serenísima hace en todo todo lo hacía en la vereda de tu casa pausterizaba pausterizaba el domicilio pausterizaba la madre en mi domicilio dejate yo le creo te juro yo le creo bueno la pausterización había que hervirla porque nos moríamos al toque te morías inclusive a veces la leche caía mal nos caía mal pero era leche de verdad bueno sin pausterización nadie murió ahora hay que ponerla a 40 grados todo ese proceso que tiene toda la historia y venía con el carro y bajaba unos tarros de leche que eran como los tarros de tambo pero en miniatura eso vos llegaste a beber si claro y tomabas de esa si nunca tomé leche en realidad nunca me gustó la leche pero viste la mala leche que tengo el único que tengo en edad de haber visto pero lo vi lo vi lo vi de chico no tomabas leche nunca tomé leche que a caramelo no le gustaba todo ese proceso que tomaba a los 15 años whisky que te iba al colegio y te clavaba en el coche un alfajor se llevaba un jack Daniel y dos alfajores para el colegio que tomaba boludo café tomaba a la mañana como café pero yo tomaba café porque no quería tomar leche los chicos no toman no a quien empezaste a tomar café vos no a los 14 el primer cigarrillo y el café claro que fue después de una noche de sexo brutal estamos prohibidos tomar café bueno un tema que quería hablar con ustedes estoy bastante preocupado con el trabajo esta mesa no bueno vos el laburante pero pero ¿el qué? ¿qué me haces? ¿el qué? el trabajo el trabajo el trabajo ¿qué es trabajar? porque viste ahora hay un montón de gente que dice ay cómo laburé y entonces aparece otro y dice pero labura sentado con aire acondicionado sos un sos un privilegiado y entonces sale otro y te arruina ¿no? por ejemplo el otro día Mateito Tapa que está acá decía Mateo ya lo he llamado Mateo decía Mateo no porque trabajar era antes te dicen antes cuando ibas a buscar el tractor y te cae el lechero cuando había que ir a encillar un caballo cuando había que pasar un arrastro un arado en el campo peor sería trabajar es lo que yo siempre digo peor sería estar en esa condición bueno muy bien entonces se considera un trabajo les voy a y ahora toda la amenaza de la robótica ¿no? que el robot va a hacer el trabajo por nosotros entonces ¿qué es eso? ¿qué es el reto? es la inteligencia artificial del reto ¿soy el robot que se va a quedar con tu trabajo? esa es la cuestión ¿no? el robot que te amenaza que te va apareciendo como amenaza y vos decís algún día no 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 ¿qué hace el robot así lo robó? no amenaza el robot no necesito aguinaldo vacaciones ni ningún tipo de derecho no tengo familia no tengo hijos ¿puedo hacer de los cuatro juntos? ¿cómo puede hacer de los cuatro juntos? ¿puedo ocupar cualquier yo quiero decirte la heladera ante mi época no señor no estoy de acuerdo con lo que está diciendo ah y lo que dice Max no está muy bien no pero no no lo estoy imitando muy mal nos están mejorando de a poco por eso vengo a observarlos ah usted tiene un proceso de observación claro está absorbiendo los datos vamos a mirar un videito y lo van a escuchar por radio déjese joder me hace un ruido me molesta el ruido que hace el robot no me molesta tanto el robot le falta aceite el robot yo quiero que lo empilche como yo nada más a ver cuánto le sale quiero ver cuánto le sale cuando le tenga que contar sacos de pan francés vamos a ver este video y lo escuchan en radio también qué es el trabajo cómo nos preparamos para el trabajo en el futuro va a eliminar millones de puestos de trabajo sí sí y qué el problema no está en que elimine puestos de trabajo el problema está en quién está trabajando para que cuando eso suceda tú hayas generado la cimentación necesaria para que se generen otros por ejemplo el país con más robots per cápita del mundo es Corea del Sur y allí no hay desempleo el país con más robots per cápita en Europa es Alemania y está en pleno empleo el país con menos robots per cápita de Europa es Grecia y tiene la mayor tasa de desempleo en Europa es decir no coincide la automatización la inteligencia artificial no coincide con con el desempleo que genera pero eso sucede porque alguien planteó estratégicamente eso mira hay una industria la agrícola que por poner un ejemplo de lo que significa en Países Bajos ellos producen tomates fresas resulta que ahí el tomate es el más barato que se vende en todas las lojas de toda Europa y dices pero cómo puede ser si el sueldo medio es casi el doble que por ejemplo el español y resulta que es el más barato esa razón es porque está automatizada toda la recogida del tomate no hay una sola persona en el campo y dices ah entonces no habrá nadie trabajando en el sector agrícola de Países Bajos pues resulta que Países Bajos tiene como primera industria en este caso generadora de empleo la agrícola y dices pero dónde están entonces trabajando pues trabajando en el valor añadido en el acceso a la robótica en el estudio agropecuario en todo lo que tiene que ver con ingeniería agrónoma es decir son empleos que generan muchísimo valor al Estado porque cotiza muy alto y aún así sale mucho más eficiente producir un tomate con toda esa gente que lo que le supone por ejemplo el campo español es interesante mirar como ¿cómo le va a Mateo? ¿cómo le va a Max? ¿qué hace usted acá? qué lindo cómo me lo traen me van cambiando la gente me gusta hoy es un día especial hoy es un día hoy es un día ¿me vas a sacar el cuero de nuevo? no porque yo no dije nada escúcheme Mateo ¿cómo está viendo tu generación? yo te traigo porque vos tenés 18 18 18 digalo fuerte 18 18 como si fuera un valor porque ahora el valor además de hablar de corrido y no va a viarse en público es tener poca edad ¿no? o sea este es el requisito el requisito es ¿cuál es su valor? y tiene 18 años listo la juventud bueno después no importa lo que usted sea no hay problema présteme sus ojitos un ratito un ratito para mirar la realidad ¿cómo le está afectando a alguien de 18 años que está en el equipo de la producción de nuestra ¿tiene miedo con la robótica? ¿miedo con el trabajo? ¿alguna reflexión sobre este video? ¿con el qué? con el trabajo el trabajo el trabajar vos no venías a trabajar desconocco ¿nunca trabajó usted? nunca trabajé ¿y cómo ve para adelante? mi generación no trabaja no alguien va a tener que laburar ¿cómo es? ¿lo trabaja en la tierra? ¿eh? los robots ahí tienen uno ellos van a laburar ¿usted ya está preparado ¿y qué va a hacer usted con el tiempo libre? porque digamos si suprimeo ¿la escuela tiene que existir? 18 años ¿hay que seguir haciendo la secundaria o no? sí secundaria sí ¿sí? menos horas no está bien vamos muchas horas a la escuela yo hacía de 8 a 2 de la tarde ¿y? y estaba bien ¿y ahora cuánto está haciendo la facultad? de 8 a 12 ¿todos los días? no de miércoles a viernes y un día virtual miércoles a viernes y un día virtual o sea dos días nada más dos días dos días va ¿qué días va? miércoles y viernes ¿y el jueves es virtual? sí pero usted me está jodiendo no, yo no estoy contento igual yo prefiero ir presencial el virtual lo cagó sí pero ¿por qué le jode? porque usted es de la nueva generación teóricamente le debería gustar el virtual no pero pasamos dos años de pandemia ah, quiere jaleo pasé tercero y cuarto año más tercero encerrado encerrado y ahora en la facultad ¿usted cómo se proyecta para el trabajo? ¿qué dicen sus compañeros? ¿en qué van a trabajar? ¿cómo va a ser el trabajo para el futuro? ¿qué le pasa? lo veo difícil ¿qué estás hablando, Willy? le estoy haciendo una nota tomo en un stream esto está saliendo hay gente que está atrás yo le pregunto ¿cuáles son sus expectativas? Mateo ¿qué piden? cuando usted me vea a mí por ejemplo ¿qué ve? muchas cosas muchas cosas como muchas es una persona completa completa no le falta no le falta nada pero no, ya veo pelo nada más le falta pero va bien está bien no, respecto al trabajo yo por lo menos voy a laburar no sé de qué pero algo va a salir pero no está muy preocupado por el futuro porque usted una casa es algo inalcanzable no, no, no no, no ¿para qué trabaja su generación? ¿cómo la está viendo? ¿para qué estudian también? ¿no? claro, ¿para qué estudia? usted estudia usted estudia producción audiovisual por eso trabaja acá en estos estudios maravillosos de extra toda la historia ahora yo le pregunto no, tengo la suerte de haber conseguido esto si no, no sé que estaría estudiando y después no sé a dónde iría pero no lo veo muy preocupado Mateo y me quedan dos años todavía de está disfrutando pero dos años es nada ¿usted cree que el mundo se extingue que nos vamos toda la vida? totalmente totalmente ah, no tiene expectativas sobre el mundo no pero nadie le puedo hacer una pregunta más y más íntima sí ¿se ve en un futuro como una familia con dos, tres hijos por ejemplo? dos hijos sí ¡apa! ¿y cómo los va a mantener? entre ellas es un montón ¿y cómo los va a mantener? bueno, eso no, pero se lo preguntamos bien se lo preguntamos bien porque acá Agustina es docente Faba también ¿usted? no, yo no afortunadamente no tengo ese privilegio escúchame no, le pregunto le pregunto porque estoy preocupado de verdad estoy preocupado no, yo también esto suena joda pero estoy preocupado me está preocupando ¿cómo ve usted? porque usted si no ve el futuro no ve que el mundo vaya a seguir para adelante ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? ¿y qué opinión tiene la política? ¿creen los políticos usted? no, no creo en los políticos ¿en ninguno? en ninguno pero alguno tiene que ser mejor que otro no y ahora en año de elecciones es como que me está comiendo mal la cabeza ¿qué cosa? y el hecho ese de ir a saber yo no tengo por ejemplo no sé a quién votar se puso serio se puso serio se puso serio Mateo pero usted que se inclina más porque la verdad no, no es que no tengo no tengo una inclinación política ni la puedo construir ¿Miley o Grabois? ¿a quién votaría? no, a ninguno te pongo así ¿a ninguno de los dos? a ninguno de los dos ¿va a ir a votar? bueno, dejad todavía no sé quién votar bien y entonces ¿cómo ve para adelante el futuro? ¿no hay futuro? no hay futuro yo no ¿sé si hay futuro? es como jugate conmigo es el presente ahora y todo el tiempo ¿no? yo vivo el presente tal cual yo le pregunto yo vivo el presente yo vivo el presente vení ya lo dijo Voxley el presente y nada más acá tengo otro este a ver vamos a ir a la mesa a ver no dejás sentar ahí por favor vamos a hacer un debate Ripoll ¿podés venir un minuto a cámara? ¿lo dejás vos un minutito ahí? a ver voy a jugar con una banda sustituta a ver los nietos con el abuelo ¿cómo los nietos con el abuelo? yo no puedo ser abuelo tú por la edad bueno vamos a ir bueno ¿qué tal Ripoll? ¿cómo le va? ¿cómo ves el futuro? ahora primero vamos a identificarlo primero vamos a identificarlo ¿cuántos años? 18 18 22 22 18 18 22 bueno esto se puso lindo estamos con los vení vení Beto vení Beto vení 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 vamos a hacerlo más parejo que alguien me reemplace a mí a ver Beto vení siéntate acá hola yo tengo 20 20 20 años hola bueno hoy tenemos acá en nuestro programa dos jóvenes que se enfrentan a esta problemática que se nos viene que es la inteligencia artificial y la robótica ¿no? que está compitiendo por nuestros espacios de trabajo quiero ver ¿cómo cómo se imaginan ustedes combatiendo contra los robots al estilo Terminator o lo van a matar con la indiferencia? yo creo que nadie sería capaz de matarlos o sea principalmente nosotros los programamos claro o sea nosotros vamos a crear a Terminator ¿tu mamá se llama Sarah O'Connor? ¿de casualidad? no sé si es porque estoy en el lugar de FAA pero entré en el debate de si tienen vida o no ¿viste? y bueno nosotros le vamos a dar la vida claro ustedes creen a ver la pregunta sería ¿ustedes creen que van a dominar a los robots o que van a ser dominados por la robótica? dominados totalmente pero todos bueno depende en qué aspecto igual tenemos un alto grado de suicidios en este momento en la audiencia así que siendo domingo por la mañana les pediría por favor que tienen un mensaje un poquito más optimista en trabajo vamos a ser dominados totalmente pero en el mundo en el día a día yo creo que vamos a ser los dominantes o sea nosotros mandamos a los robots a que hagan el trabajo ellos hacen el trabajo sucio nosotros no quedamos en casa tranquilamente ¿y quién va a cobrar el sueldo? nosotros por los robots ¿y quién lo va a pagar? la gente que paga por los robots nosotros distribuimos los robots ellos pagan por los robots y así generamos simultáneamente este tiene espíritu de CEO me mario igual sí este tiene espíritu de CEO él es el que va a mandar construir los robots para que ustedes los paguen ¿cómo lo ven eso? ¿y para qué vas a cobrar igual el sueldo del robot? ¿en qué lo vas a gastar? ¿en ver más robots? pero primero de algo tenés que vivir básicamente va a ser tu labor simplemente que lo hace él no vos vos estás en tu casa tranquilo vos das los robots y vos cobras lo que hace el robot vos no te esforzás y conseguís plata suena hermoso sí ¿hasta qué punto? si salís y solamente ves robots en la calle ¿para qué querés plata? mientras que estén laburando yo me quedo en mi casa tranquilo ¿para qué quiero ir afuera? bueno yo prefiero salir antes que tener plata no sé usted ¿cómo ve esta discusión? no la tienen en la facultad de esta discusión no, no, no gracias a Dios no en la reunión en los after no se habla ¿qué vamos a hacer con los robots? mientras se pasan una bebida energizante nos dicen che, y con los robots nunca sale este tema en sus ámbitos de reuniones no y no sería hora de que empiecen a hablar porque es un tema que no va a ser nuestro sino que va a ser de ustedes él por lo menos tiene una mirada optimista ustedes ni siquiera lo piensan no, yo comparto en que en que hay de hecho un juego que trata esto de que los robots son como los por así decirlo los esclavos de los humanos Detroit to become human ese ¿cómo dijo? Detroit become human ahí van a poner los subtítulos es un juego es un juego en el que los androides empiezan a cobrar sentimientos claro entonces toman dimensión de la realidad y se revelan ¿saldrían con un humanoide? ¿saldrían con un humanoide? preguntan acá detrás de cámara no, no es demasiado ese es un extremo al que no se quiere llegar pero si van a ser mejores que nosotros si van a ser mejores que nosotros una chica ¿por qué te elegiría vos? si puedes elegir un humanoide que está mejorado o una chica un chico bueno yo lo veo como simplemente robots que se encargan de hacer una sola labor o sea nosotros hacemos todo lo demás disfrutamos de nuestro tiempo libre que vamos a tener aún más gracias a que los robots hacen todo pero hacen una sola labor nada más bueno señores esto es el futuro que se nos viene así que vamos a volver por favor el que tenga a mano esos cosas redondos que se llaman longplay vamos a poner un disquito unos tanguitos y vamos a tratar de recordar el mundo que fue y que ya nunca más volverá a ser adelante señor director viejitos craquelé instantes en la memoria de carlos caramelo me tuvieron que decir que era de Liliana Caldini la del final porque no me acordaba de eso pero si me acuerdo de música en libertad claro claro y alta tensión y alta tensión vaya pero bailaban en unas plataformas una cosa rarísima una cosa rara eso después se transformó en bailar sobre los equipos de música sobre los parlantes en los boliches antes la información viajaba y teníamos más o menos todo lo mismo todos sabíamos quienes eran los artistas quienes eran o sea el artista podía ser ignorado querido pero era el mismo digamos todos más o menos manejábamos la misma información igual que eso se empezó como a ser fragmento tribu segmento ¿cómo es el futuro Faba de la información? porque yo lo que veo hoy es que veo tremendos carteles en las ciudades viene tal y no sé quién está y lleva miles antes antes un artista popular llenaba el Luna Park que era conocido por todos por caso Palito Ortega o por caso quien fuere Miguel Mateo todos sabíamos quién era Viru todos sabíamos quién era Charlie hoy se empieza a fragmentar eso llevado al mundo de la política pasa más o menos lo mismo absolutamente o sea empieza a ver como va a ver como tribus así viste cuando dicen los chicos votan a mi ley que no es verdad no es verdad pero hay algo que en este programa se ha dicho mucho y con lo que coincido que es la crisis de los partidos políticos y el partido político era una suerte de mediación entre los habitantes el pueblo como usted lo quiera llamar y el estado el partido político proveía de cuadros al estado digo proveía de cuadros políticos de cuadros de funcionarios proveía de cuadros administrativos al estado a la burocracia estatal exactamente hoy tenemos el crisis del partido político crisis de esa mediación digamos es síntoma yo no sé si es previa o es o es concomitante a la crisis de la sociedad y en estos días también conversábamos fuera de micrófono algo que decía Max a propósito de cómo muchas veces no diga lo que yo digo fuera de micrófono no jamás no no cuando se rompe la política cuando se rompe el partido político cuando se rompen esos lazos de la sociedad digamos se pierden también o se pierde el espíritu citadino el espíritu de ciudad de discusiones que se daban en las ciudades las ciudades como construcciones uno puede ir hasta los griegos si quiere la polis la ciudad-estado que desde el punto de vista genético era lo último a lo que llegaba el ser humano pero desde el punto de vista de la fundamentación era lo primero lo que nos realizaba como humanos la discusión pública de las ciudades la eclesia claro totalmente absolutamente como dice absolutamente y si es un partido político ¿quién lleva adelante esa discusión pública? ¿no? esa discusión en la ciudad nadie definitivamente uno con su propio smartphone con esto que uno tiene el teléfono pero a ver yo en los últimos 10 años he visto por un lado tipos que se presentan para ser candidatos a algo que no tienen no solamente lo tienen para el partido político no tienen cuadros abajo no digo tienen que elegir un gobernador no saben a quién poner ni qué hablar y he visto por otro lado personas que se ofrecen como candidatos a todos los partidos políticos ¿no? la vía a Ocaña hará 6, 7 años hacer un gran cartel que lo único que faltaba abajo es decir en oferta 6 ¿no? y con Ocaña te acompaña claro pero digo ¿cuáles son o cuáles advierten ustedes o qué pensás que van a ser las consecuencias de esto? vamos a pagar yo creo digo y pregunto una gran consecuencia a esa apatía que hay a todo o sea bueno me salvo yo no pasa nada es así el juego y termina siendo bailando por un sueño digamos claro hagamos política por lo que sea digamos veamos qué es lo que a mí hay una cosa que me llama la atención que es cuando asumen los políticos cuando asume un diputado que van los familiares o los amigos o lo que sea y los felicitan sí claro yo no me imagino el entorno de Güemes felicitándolo por armar una guerra gaucha o una guerra de guerrillas sin recursos por el lado de Salta no me imagino ese momento donde va la madre Belgrano y dice vamos 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 con la bandera carajo hay como una suerte de reality hay como un reality social general generado por todo por un espacio o por varios espacios y empiezo a entender que estos pibes que veíamos recién en el bloque anterior han descubierto un poco el juego como que al sistema se le están viendo las hilachas y los pibes están viendo como diciendo a ver flaco me pedís que sea serio me pedís que trabaje veíamos un video de inteligencia artificial recién donde por ejemplo la gente repite nos vamos a quedar sin laburo y el tipo decía no los países con más robots del mundo son los que más empleo y ocupación tienen entonces digo en una sociedad que uno debería empezar a discutir eso la educación la robótica lo que viene en general lo que discutimos es la guita la rentabilidad el buen negocio o mal negocio que se hace y no el beneficio social es un poco cuando vos manejas estos aparatitos que viene un tipo y te dice che mira está bárbaro tenés un GPS es una computadora es un procesador de texto es un reloj despertador es todo es como pero cuando tú vas a ser un órgano claro o sea como si tuvieras el riñón o sea esto es lo que te da tu vida tu presencia tu existir parecía fantástico llegar a la casa de alguien y no te hay que tocar del timbre estoy abajo te pones llegué inclusive el delivery ni siquiera se usa el timbre digo está rompiendo algo una trama que es esto que vos decías la metrópoli la discusión la ciudad el café el club pero también se hacen mierda los clubes no solo los partidos políticos digo todo todo se está haciendo mierda los sindicatos y entonces bueno y entonces las iglesias como 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 imaginamos el futuro ahí como ponemos el futuro que viene digo que que nos espera como sociedad sin amor es muy difícil aunque suene pueril lo que estoy diciendo aunque suene banal naif eso naif aunque suene naif sin amor no suena banal suena naif suena naif si cuando digo sin amor sin fe no porque es un mundo absolutamente secularizado y sin creencias de nada que perdure que perviva hace poco salió un libro precisamente del querido Darío Stan Ryber con el que el amor no existe el amor no existe y yo digo efectivamente no existe en esta época lamentablemente no existe en esta época pero aboguemos o militemos porque regrese el amor como construcción de lazo social y también como transferenzo positivo de fe digamos hasta nos va a llegar hasta nos va a llegar bueno las relaciones también son lábiles no nos enamoremos porque vamos a sufrir bueno bienvenidos a la vida venimos a sufrir todo es eliminar el sufrimiento es el ansiolítico para dormir mutar 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 la consecuencia de ese mutar se despersonalizan las relaciones interpersonales pero a la vez queremos que todos nos conozcan ni sepan quienes somos y subimos nuestras fotos nuestras imágenes hace unos días leía una nota de que Güemes no quería ser retratado hay un solo retrato Güemes no usaba Instagram eso doy fe eso es ello no quería no sé si tenía fe que no conocemos la cara real de Güemes porque no quería que los enemigos lo identificaran en su vida cotidiana lo que pasa tal vez al revés digamos hoy en día estamos tratando de totalmente porque no tenemos buen enemigo en realidad ¿o no? no porque no tenemos valores por los cuales alguien se transforma en nuestros enemigos digo hay un punto de individualidad en donde vos sos tu propio enemigo sos tu propio héroe sos tu propio propio todo tu propia mercancía tu propia mercancía claro vos te vendés para trabajar para hacer para amar para todo a vos mismo además si si pero además te estás vendiendo en un mercado claro en ofertas y variedades estás vos ahí con tu Instagram del commodity sos vos del commodity de Instagram de Facebook etcétera sos vos bien hay que volver a los happenings de Marta Minugin eso es lo que yo digo yo sostengo yo sostengo que hay que volver ahí la gente se juntaba se juntaba de verdad hay que volver a los happenings de Marta Minugin no sé estoy como pensando que la gran estafa sirve para algo y los otros días lo veía esto digo veo como que todos entramos en un juego y no sé cómo vamos a volver ¿se entiende lo que digo? o sea no sé si hay vuelta en principio no sé si hay vuelta no sé si vamos todos para adelante y no hay más vuelta como decía alguien nos va a llevar el bobero directamente pero no sé porque una vez un dirigente yo le decía ¿por qué estás tan testarudo? y el tipo me miró y me dijo y Max porque algún día vamos a tener que volver algún día esto va a volver uno vio muchas crisis en el mundo y en este país y cuando vos pensás ¿no? decís mirás Donald Trump mirás Macron mirás el ucraniano y mirás toda esa gente y decís ¿cómo llegó al poder esa gente? Melón ¿cómo llegó esa gente al poder? ¿qué hicimos para que esa gente llegue al poder? porque tiene que haber una autocrítica después mi ley no se genera espontáneamente un avión decía que el vuelto no es caramelo claro el vuelto no es caramelo es cierto el vuelto va a ser jodido va a ser muy jodido y cuando ya no quede nada y alguno de estos ¿viste que siempre estamos esperando que el surcoreano tire la bomba? algún día va a tirar la bomba pero también es como hemos sido formateados ¿no? o sea esperando eso vamos a esperar que algo pase hace poco alguien me decía y Argentina tuvo una sola guerra lejos no, no le digo Argentina tuvo mucha guerra le digo no repite esa pelotudez que está diciendo que no ni tampoco lejos ni tampoco lejos porque de lejos con respecto a qué gente que repite que necesitamos una guerra para escarmentar o que necesitamos una guerra civil o que necesitamos cosas o sea ya llegan planteros a la televisión a lo masivo por eso la televisión está muriendo también y empieza en otros lugares y todo parece ser fragmento y pregunto en el fragmento gana el que maneja porque te tiene totalmente fragmentado te tiene ahí te tiene mirando solamente eso cumbia 440 el otro no se quedó alguno de rock metelos acá a estos otros metelos acá adentro absolutamente singularizado atomizado y disuelto todo tipo de lazo comunitario si ya te deprimimos este es el fin no hay ningún problema es simplemente un simulacro vamos a acabar es un simulacro que tenemos tenemos a una gente de la audiencia ¿tenemos gente de la audiencia afuera? no hay gente real tenemos mucha gente acá quiero agradecerles a la gente de Extra TV quiero agradecer a toda la gente que nos sigue en el canal que se prende domingo a domingo y que también se va prendiendo con el canal de la gran estafa vos nos das le das a la campanita te suscribís al canal suscríbete al canal muchas veces te descubrí pero bueno suscríbete y hace que la gente se suscriba si somos muchos vamos a poder dar algunas de estas discusiones algunas de estas charlas un poco de humor y también algunas cosas a las que tenemos acostumbrados los domingos y que tratamos de hacer cada vez mejor suscríbete mira ahí tenés activa la campanita suscríbete a la gran estafa estás en Extra TV estás en la gran estafa estás en la 107.5 te comunicas con nosotros nosotros nos quedamos un rato ahora mirando mensajitos nos podés mandar al 117905 107.5 117905 107.5 y también nos escuchás en radio si un domingo no podés mirar el streaming estamos en radio en 107.5 y en 88.5 en Cítrica Radio nosotros nos espiamos por las conversaciones que tienen en YouTube nosotros nos espiamos leemos hay unas cosas hay unas conversaciones y nada tienen que ver con este programa que se arman ahí a mí hay gente que me dice el viejo no sé por qué el viejo es injusto injusto absolutamente absolutamente injusto me gustó la opinión del viejo el que habla difícil el que habla difícil me gusta ese que está con vos el que habla difícil Faba le digo yo ese me dice es lindo está bueno bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por apoyarnos por estar en el canal se vienen nuevos shows ya les vamos a estar contando y la verdad que el placer de estar acá los domingos con ustedes de 11 a 13 con la gran estafa y durante toda la semana seguimos subiendo un montón de material en nombre de Agustina Pan Carlos Caramelo y el señor Julián Fábio y por supuesto Beto Bernuez estamos con todo un equipo de transmisión haciendo estos streamings donde la pasamos bárbaro los esperamos el domingo que miren y no miren por la ventana siempre acuérdense que lo de afuera es la realidad chau el tiempo se acabó ya pita